Yo no quiero entregarme sin dar pura batalla Yo lo que quiero es saber mirar, ir donde vayan Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan Aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente Fijarme un camino distinto, buscar mis alamena Dejar testimonio por los que no están y los que quedan Y en tanto me anime un soplo de aire Y en tanto me quiere amor que entregar Y en tanto me habite una gota de sangre Yo defenderé mi derecho a soñar Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente Aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma Aquella que duelo a su vida le da y no vende el alma Yo no pretendo sumarme al pesquín y al despilfano Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos Aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos Y en tanto me anime un soplo de aire Y en tanto me quiere amor que entregar Y en tanto me habite una gota de sangre Yo defenderé mi derecho a soñar Y en tanto me anime un soplo de aire Y en tanto me quiere amor que entregar Y en tanto me habite una gota de sangre Yo defenderé mi derecho a soñar